Ya había pasado un día desde que la clase A, llegó al campamento para entrenar, ahora estos se encontraban entrenando sus Kirk de la misma forma que en el canon, a diferencia de que, Shoto, Bakugo, Melissa y Momo lo hacían mejor que sus compañeros ya que tenían más experiencia gracias a Izuku, a Izawa. Viendo a los 4, veo que ya están acostumbrados a este tipo de entrenamiento, sonriendo de lado, Mokoso veo que te nos adelantaste. Mientras tanto con los Midori ellas, Izuku, ¿qué fue lo que dijiste? Nezu, quiero que vaya al campamento. Izuku, ¿por qué quieres que vaya? Se supone que es seguro, serio no? Nezu, eh, bueno, solo quiero que vaya por si las dudas recuerden que, aunque haya algo muy seguro puede que tengan puntos ciegos, jejeje. Izuku, suspirando, rata, para ser alguien que se autonombra a unas de las mentes más brillantes de todo Japón, a veces piensas cosas muy estúpidas. Nezu, jejeje, lo siento. Izuku, suspirando, está bien iré, pero. Nezu, ¿pero? Izuku, mis hijas se quedan aquí. Nezu, ¿no las piensas llevar? Izuku, serio, claro que no, ellas están castigadas, además solo iré para ver cómo está mi prometida y los estudiantes. Nezu. M.M., ya veo. Izuku, partiré esta noche, levantándose, bien me voy. Izuku se fue de la oficina del director y empezó a caminar por los pasillos de la escuela. Este tenía una mirada neutra, haciendo que muchas chicas se le quedarán viendo por lo apuesto que se veía, si tan solo supieran que ya está comprometido. Izuku siguió caminando, pero de repente se detuvo. Izuku, ya sé que estás ahí, mirando de reojo, ¿qué necesita señorita Hado? Nejire se encontraba escondida en una esquina hasta que dio un pequeño salto por saber que Izuku la descubrió. Nejire. Eh, we, bueno, yo. Nejire se quedó mirando el suelo con algo de timidez mientras jugaba con sus manos. Nejire. Haciendo una reverencia, lo siento. Izuku. Uh. Izuku estaba confundido por la disculpa de la chica pelo celeste, hasta que recordó el beso que ésta le dio, haciendo que éste suspirara. Izuku. M.M., si es por lo del beso, no tienes por qué disculparte no estoy enojado. Nejire. Pero. Izuku. Tranquila señorita Hado, no tiene por qué sentirse culpable, solo fue un error. Nejire. Pero, hice que tu prometida se enojara contigo. Izuku. Tienes razón, pero pude convencerla para que entendiera, además, recordando lo que sucedió ese día, debo de agradecerte, algo sonrojado, pues hiciste que nuestros lazos se unieran más. Nejire. Eh, en, ¿en serio? Izuku. Sí, sonriendo levemente, así que gracias. También quería pedirte una disculpa por los problemas que mis hijas les causaron a tus compañeros y a ti. Nejire. Eh, Eto, no tiene por qué disculparte, Mirio y Tamaki me contaron lo sucedido. Izuku. Ya veo, bueno, dándose la vuelta, nos vemos. Izuku empezó a caminar dejando a una Nejire más tranquila y aliviada. Izuku. Por cierto, mirándola de reojo, ¿te gustaría ser su tía? Nejire. Eh, tía. ¿De esas pequeñas? Izuku. Sí, claro, puedes decir que no. Nejire. Lo seré. Izuku. ¿Estás segura? Nejire. ¿Sí? Izuku. Entonces gracias, nos vemos señorita Ado y futura tía Nejire. Izuku estaba saliendo de la escuela y notó que un auto lo estaba esperando, este se acercó para ver que era Shinso. Izuku. Shinso. ¿Qué haces aquí? Shinso. No es obvio, vengo a buscar al señorito. Izuku. Qué gracioso. Shinso. Cállate y sube. Izuku subió al auto y Shinso comenzó a conducir. Los dos iban en silencio, pero era un silencio cómodo para ambos. Shinso. Perdón. Izuku. Uh. Shinso. Por lo de Stein. Izuku. Stein. Ah, ¿por qué te disculpas? No fue tu culpa. Shinso. Claro que lo fue, era mi deber tener bajo control a Stein, pero falle en mi misión y por mi culpa, casi mata a tus estudiantes. Izuku. Primero no son mis estudiantes, segundo ninguno de los dos sabía, que esto pasaría y tercero yo tengo más culpa por haberlos enviado solos. Shinso. Suspirando, veo que no cambiarás de opinión, ¿verdad? Izuku. Exacto, si quiero ser el siguiente líder de la familia Midoriya, tengo que aceptar cuando cometo un error. Shinso. Pensé que no quería ser el siguiente líder. Izuku. Sonriendo levemente, eso era antes de conocer a mi prometida. Shinso. Sonriendo de lado, veo que ella logró lo que muchas mujeres no pudieron. Izuku. ¿Eh? Shinso. Hacerte sonreír más, has cambiado desde que ella y esas pequeñas llegaron a tu vida. Izuku. Mirando por la ventana, tienes razón. Shinso. Dime qué harás cuando ellas se vayan. Izuku. Mirándolo, ¿cuándo se vayan? Shinso. No me digas que olvidaste que ellas no pertenecen a este tiempo, ¿recuerdas? Izuku se quedó por un momento callado pensando hasta que decidió hablar. Izuku. No lo he olvidado, cerrando los ojos, sé que ellas se irán tarde o temprano, debo de aceptarlo, pero, abriendo los ojos, estoy agradecido de que ellas vinieran a este tiempo, y me pudieran mostrar un poco del futuro que me espera, sonriendo, pues si es al lado de mi querida Momo y mis amadas hijas, ya quiero que llegue. Los ojos de Shinso se abrieron un poco al ver la sonrisa sincera de Izuku, haciendo que este sonriera por ver al chico esperar su gran futuro. Mientras tanto en el campamento. Voz uno. Jejejeje, los estudiantes se están esforzando, jejejeje. Muscular. ¿Y por qué te alegras? Voz uno. ¿Por qué me alegro? Pues ahora mismo mi querida tía, viendo a Momo, se está esforzando bastante, no puedo esperar a que llegue la noche para que empiece la fiesta, jajajaja. Voz dos. ¿Espera tu tía está en ese campamento? Voz uno. Así es Mustard, ella, señalando a Momo, es mi querida tía, ya quiero hablar con ella. Voz tres. Supongo que no es para saludar, ¿verdad? Voz uno. ¿Te equivocas Spinner? Claro que quiero saludar, quiero preguntarle un montón de cosas, jejeje, pero principalmente quiero saber cuáles son, los nombres de mis queridas primas, y también cuándo fue que ellas nacieron. Eso me genera intriga, jejejeje. Voz cuatro. ¿Primas? Voz uno. Claro Magne, descuida cuando Mr. Compres las capture, te las presentaré. Compres. Vaya, entonces me esforzaré para dar un gran espectáculo. Voz uno. Gracias, gran mago. Voz cinco. Veo que estás ansioso de verla. Voz uno. Claro Davi, y dime tú estás ansioso de ver otra vez a tu querido hermanito. Davi. Claro que estoy, prendiendo una llama azul en su mano izquierda, pues quiero saber qué tan fuerte se ha vuelto, cerrando el puño. Voz uno. Claro, y lo sabrás, sonrisa sádica, solo hay que esperar a que llegue la noche para que comience la diversión, jajajajaja. Spinner. Oye no falta uno. Voz uno. Sí, pero Kurohiri lo traerá después ya que es muy inestable, pero también es muy divertido pues siempre está sonriendo, con una sonrisa juguetona, como yo ahora, jajajajaja. Mente de muscular. Viendo de reojo al tipo, este tipo está más loco que yo, su sonrisa no me da confianza, pero, sonriendo, mientras que tenga mi revancha, viendo su mano derecha, no me importa lo que haga, cerrando el puño, jejejeje, y quiera mi dorilla, te asesinaré. Mientras tanto con los alumnos. Momo. ¿Eh? Sintiendo un escalofrío, que, mirando sus manos, ¿por qué estoy temblando? Melisa. Eh, Momo estás bien. Momo. Eh, bueno. Melisa. Eh, estás sudando mucho, tocándole la frente, y tienes fiebre, deberías descansar y no sobre esforzarte. Aizawa. Uh, ¿sucede algo? Melisa. Aizawa sensei, Momo tiene fiebre. Aizawa. ¿Fiebre? Eh, de acuerdo, ya oyorozu ve a tu cuarto y descansa. Momo. Eh, gracias Aizawa sensei. Momo se fue a su habitación para poder descansar, pues sin duda lo necesitará. Shoto. Oye Melisa-chan. Melisa. Eh, ¿qué sucede Shoto-kun? Shoto. ¿Qué le ocurrió a Mono-san? Melisa. Eh, bueno ella tiene fiebre, así que Aizawa sensei le dijo que se fuera a descansar. Shoto. Uh, comprendo. Melisa. Eh, Shoto. Shoto. Uh, ¿qué sucede? Melisa. Nerviosa. Eh, bueno, quería preguntar. Eh, bueno no tienes que responder si no quieres, pero, mirando a otro lado. ¿Qué es lo que iba a decir Rikira-chan esa noche? Un silencio incómodo se creó para ambos haciendo que Melisa se pusiera nerviosa por pensar que su pregunta hizo enojar al bicolor. Shoto. Está bien, suspirando, te contaré. Melisa. Sorprendida eh. Así Shoto le contó a Melisa lo que sucedió en su familia, sobre su padrastro, sobre su verdadero padre, sobre su madre y por último sobre lo de su hermano mayor, pero también le contó cuando escuchó a escondidas la conversación que Izuku y Endeavor tuvieron. Melisa. Mirada triste, lo siento, no quise hacerte pensar en ello. Shoto. No te preocupes, tarde o temprano tendría que contárselos, después de todo ahora ambos pertenecemos a la misma familia. Melisa. Jejeje, tienes razón. Shoto. Sí, y también, Bakugo sé que estás ahí, ahora sal. Bakugo salió de unos arbustos sorprendiendo a Melisa. Bakugo. Tsk, pensé que había ocultado mi presencia. Shoto. Te olvidaste de que Izuku Senpai nos entrenó a ambos del mismo modo. Bakugo. Ya lo sé. Melisa. Bakugo no deberías escuchar las conversaciones de otros. Bakugo. Para empezar el ya me lo había contado a mí, antes que a ti. Melisa. Eh, mirando a Shoto es cierto. Shoto. Sí, ayer se lo conté mientras estábamos en las aguas termales. Bakugo. ¿Ves rubia, ahora no me digas nada? El trío se quedó en silencio un momento, hasta que empezaron a reír llamando la atención de todos ahí, pues se preguntaban cuándo se volvieron tan cercanos. Mientras tanto con Izuku. Este ya había llegado a su casa para ser recibido por su sirvienta personal. Toga. Haciendo una reverencia, bienvenido joven amo. Izuku. No hace falta las formalidades, señorita Toga. Toga. Neutra, claro que hace falta soy su sirvienta. Izuku. No, no eres mi sirvienta, ahora eres parte de la familia y mi deber como siguiente líder, es cuidar de aquellos que pertenece a esta. Toga. Entonces si soy parte de la familia, entonces mi deber es ayudar en todo lo que necesite el siguiente líder, ¿no cree? Izuku. M.M., suspirando, está bien, veo que eres tan terca como dijo Shinzo. Toga. Toga. Claro, sonriendo levemente, y lo seré cuando la señora Momo, no se encuentre. Izuku. Vaya, en fin, ¿dónde están mis hijas? Toga. Se encuentran jugando en el patio trasero. Izuku. Jugando. Toga. Claro, les dije que jugarán mientras que usted no estaba, pues son niñas y no todo se trata siempre de peleas, ¿sabe? Usted debería ir y jugar con ellas, pase un tiempo de calidad como padre e hijas. Izuku. M.M., tienes razón, iré a verlas. Toga. Adelante, en un momento les llevaré algunos aperitivos. Izuku. Gracias. Toga se fue dejando a un Izuku algo sorprendido. Mente de Izuku. Me sorprende lo mucho que ha cambiado en un mes, cuando llegó aquí, casi no hablaba, pero ahora, siento que estoy escuchando a mi madre, seguramente ella le ha dicho cómo debe hablarme, jeje. Izuku fue al patio trasero para encontrarse a sus hijas, jugando tranquilamente a la fiesta de té o eso pensaba él. Ikira y Tami. Ah, ah, ah. Erich y Heline. Eso. Eso. El pensamiento de Izuku fue removido al ver la verdadera escena, pues Tami y Ikira tenían sus manos entrelazadas mientras estaban forcejeando y mientras que Erich y Heline las animaban. Mente de Izuku. Viendolas, ¿qué, están haciendo? Con una gota de sudor. Ikira. ¿Qué pasa Tami? Esa es toda tu fuerza. Tami. Ja, te equivocas, solo estoy calentando. Ikira. Entonces, poniendo más fuerza, veamos hasta cuando dejaras de calentar. Ikira puso más fuerza haciendo que ella ganara terreno sobre su hermana, pero Tami no se quedó atrás pues también puso más fuerza igualando la fuerza de su hermanita. Eri. Tú puedes Ikira. Zeline. Tú puedes Tami. Ikira y Tami rompieron el agarre tomando distancia, éstas se veían una a la otra con una sonrisa pues se estaban divirtiendo, éstas no habían notado a su padre, así que decidieron seguir con su juego. Tami. ¿Hace cuánto que no jugamos juntas? Ikira. Je, no lo recuerdo en verdad, en el futuro estábamos tan ocupadas, tú con tu entrenamiento para ser héroe y yo, mirando a otro lado, con mi entrenamiento con Stein Sensei. Tami. Tienes razón, sonriendo, entonces prometamos que cuando regresemos a nuestro tiempo, jugaremos de nuevo como hermanas, ¿te parece? Ikira. Sonriendo, claro, hermana. Tami y Ikira se lanzaron una contra la otra con una gran emoción reflejada en sus rostros. Mente de Izuku. Apretando el puño, cuando, regresen. Mientras tanto en otro lado, Momo estaba acostada en su cama mientras miraba el techo con una mirada perdida, pues no se sacaba de la cabeza esa sensación que sintió en su entrenamiento pues era una sensación que no le gustaba para nada pues era miedo. Momo. Susurrando, Izuku, hijas. Mientras tanto en una cafetería. Akane. Eh, tocándose la mejilla porque, estoy llorando. La noche ya había caído en todo Japón, dando rienda suelta al comienzo de un nuevo futuro. Eri y Zeline ya se encontraban durmiendo tranquilamente mientras que Tami y Ikira hablaban con su padre. Tami. Entonces irás con mamá. Izuku. Así es. Ikira. Supongo que no podemos ir ¿verdad? Izuku. No, recuerden que, ambas, estamos castigadas. Izuku. Exacto. Ambas niñas suspiraron pues sabían que un no de su padre era no y no lo harían cambiar de opinión tan fácilmente. Tami. Prometemos que, si nos llevas, nos portaremos bien. Izuku. Ya dije que no, además si ustedes van, tengo que llevar a Eri y Zeline también ya que no puedo dejarlas, así como si nada. Ikira. ¿Por qué no le dices al tío Shinzo que las cuide? Izuku. ¿Por qué él será el que me lleve? Tami y Ikira hicieron un puchero pues después de todo seguían siendo unas niñas pequeñas. Mente de Izuku. ¿Están haciendo un puchero? Se ven adorables. Izuku cerró los ojos por un momento para pensar si llevar a sus hijas consigo, hasta que este suspiró y abrió los ojos para dar su respuesta. Izuku. Está bien, iremos, pero, serio, no se metan en problemas y se mantendrán a mi lado, ¿entendido? Ambas. ¿Sí? Izuku solo suspiró y el y las niñas se prepararon para ir a ver a su prometida barra madre, Izuku le pidió a su madre que cuidará de las más pequeñas, pues sería un problema en llevarlas a todas. Inko aceptó con la condición de que tendría que compensarlas después por no llevarlas a ver a su madre, Izuku estuvo de acuerdo con eso. Izuku y las niñas ya estaban dentro del auto hablando tranquilamente mientras esperaban a Shinzo para que este los lleve al campamento, Shinzo llegó al auto, pero este no venía solo pues Toga venía con él. Izuku. ¿Toga? ¿También vendrás? Toga. Así es, joven amo, voy por órdenes de la señora Inko. Izuku. Ya veo, entonces vamos. Todos. Sí. Mientras tanto en otro lado. Los estudiantes de la clase A y B, se estaban preparando para realizar una prueba de valor, todos tenían parejas, pero la única persona que no estaba ahí era Momo, pues seguía en su habitación por su fiebre, así los estudiantes dieron inicio a la prueba. Mientras que con Momo. Momo. Viendo el techo, Izuku, Tami, Ikira, Zeyi y Neyiri, suspirando, los extraño, abrazando una almohada, sé que solo han pasado dos días, pero, quiero verlos, tocando su frente, mi fiebre ya ha bajado, bueno algo es algo, levantándose, supongo que saldré para tomar aire, y ordenar mis pensamientos. Momo se dirigió a la puerta para abrirla, pero notó que alguien estaba enfrente de ella, pero esta persona era más alta que ella así que Momo alzó la vista para verla. Villano. Buenas noches querida tía. Momo. Eh. Mientras tanto con los alumnos. Las dos clases se encontraban corriendo por el bosque, pues el bosque se estaba incendiando con unas llamas azules, después de eso todos gracias a Mandarai se enteraron que estaban bajo ataque, así dándoles permiso de utilizar sus Kirk por órdenes de Aizawa, así ambas clases empezaron a defenderse de cualquier Nomu o villano que se cruzaban como en el canon, pues en el transcurso de la batalla, el villano Mustard ya había sido derrotado por parte de los alumnos Tetsu Tetsu y Kendo junto al villano de los dientes, el cual fue derrotado rápidamente por parte de Bakugo y Shoto, ya que estos decidieron trabajar juntos. Melissa se dio cuenta que el niño Kota no se encontraba cerca y fue por él, gracias a la información que Mandarai le dio supo que él iba seguido a una montaña que estaba algo cerca de ahí, esta llegó justo a tiempo para salvarlo del villano muscular, el cual estaba a punto de matarlo, Melissa solo con verlo se dio cuenta que no podría contra él, ella sola así que usando el 10% del One for All, tomó al niño Kota y escapó de ahí, mientras que era seguida por muscular el cual tenía una sonrisa, por ver como su presa escapaba desesperada. Mientras tanto en otro lado del campamento, Momo se encontraba amordazada de pies, manos y boca, esta trataba de zafarse, pero no podía. Villano. Tranquila tía Momo, no tienes por qué tener miedo, ya que no te haré nada, solo quiero hablar contigo. Mente de Momo. ¿Asustada quién es? ¿Quiere hablar? Espera por qué me dice tía. Villano. Tía, te quitaré la venda de la boca, así que no grites sí. Ya que, voz fría, no quiero romperte la quijada por error. Momo tragó saliva al ver la mirada del hombre que tenía delante, pues le recordaba cuando conoció a Izuku por primera vez una mirada fría y vacía la cual prometía muerte. Momo solo pudo sentir con miedo, haciendo que el hombre sonriera y relajara su mirada, este le quitó la mordaza de la boca haciendo que Momo solo tosiera. Villano. ¿Ves? No fue tan difícil. Momo. ¿Quién, quién eres? Villano. Uh, ¿quién soy? Sonriendo, soy tu querido sobrino. Momo. Sobrino. Villano. M.M., susurrando, veo que él no te contó nada, ¿eh? Suspirando, bien, poniéndose de pie, te diré quién soy, dándole la espalda, pero primero, mirándola de reojo, quiero que me digas cómo se llaman mis primas. Los ojos de Momo se abrieron al escuchar la pregunta del villano que tenía enfrente de ella. Mente de Momo. Preocupada como conoce a mis hijas. No. Si él, apretando los dientes les hace algo yo. Villano. Oh, ¿acaso te enojaste por preguntarte el nombre de mis primas? No tienes por qué temer, no pienso hacerles nada. Todas son mis primas después de todo, solo quiero saber cuáles son sus nombres, sonriendo, ¿me los dirás? Momo. ¿Qué, pasa si no te los digo? Villano. Uh. Bueno, poniendo su mano en su barbilla, M.M., bueno, ah. Ya sé, acercándose, si no me los dices, tomando sus manos, yo, sonriendo, voy a romperte los dedos de ambas manos uno por uno hasta que me los digas, ¿qué te parece? Momo sintió un escalofrío al ver la sonrisa del villano, pues significaba que hablaba en serio. Momo. Yo. Villano. Ah, así, sonriendo dime. Momo. Mirando abajo, no te los diré. Mente de Momo. No importa lo que me haga, nunca le diré los nombres de mis hijas ni mucho menos sus Kiruk. El villano abrió los ojos levemente, al escuchar la respuesta de su tía, pero después sonrió al ver que su tía era muy valiente. Mente de villano. Sonriendo, es muy valiente, entonces, voz y mirada fría, veamos hasta dónde llega esa valentía. Un crujido se escuchó en la profundidad del bosque seguido de un grito desgarrador de una mujer, haciendo que las aves alzarán el vuelo. Villano. Sonriendo, y bien. ¿Me los dirás? Momo tenía lágrimas en sus ojos y apretaba los dientes por el dolor que sentía, pero aún así no estaba dispuesta a decirle nada. Momo. No. Villano. Veo que eres terca, quizás si utilizo esto, sacando una inyección. Momo. ¿Qué, qué, qué es eso? Villano. Oh, tranquila, solo es un estimulante, que se encargará de poner tu cuerpo sensible al tacto, digamos que el simple rose de un pétalo sentirás un dolor infernal. Momo palideció al escuchar lo dicho por el villano. Villano. Entonces, ¿me dirás sus nombres y Kiruk? Momo. No. Nunca lo haré. Villano. Ya veo, entonces, mirada fría, sufre todo lo que quieras. El villano inyectó a Momo con la sustancia y prosiguió a romperle otro dedo causando un grito de Momo, pues el dolor era mucho más fuerte que antes. Villano. Sonriendo, nos divertiremos mucho esta noche tía, jajaja, rompiendo otro dedo. Mientras tanto en otro lado del bosque, Melissa se encontraba escapando del villano muscular, a toda la velocidad que le permitía el one for all. Mente de Melissa preocupada, me está siguiendo y es muy rápido, mirando de reojo a Kota, si estuviera yo sola sería más fácil luchar contra él, pero con Kota no puedo ponerlo en peligro. Muscular. Ven aquí, Mocosa. Te mataré. Deja de correr. Mente de Melissa. Tsk, donde estarán Bakugo y Shoto, si ellos estuvieran aquí podrían distraerlo lo suficiente para llevar a Kota a un lugar seguro. Muscular. Oye Mocosa. Sabes dónde está la niña Ikira. Si me lo dices te dejaré ir. Mente de Melissa. Eh. Mirándolo, Ikira. Preocupada, está buscando a Ikira-chan. Melissa. Ella no está aquí. Muscular. Eres una mentirosa. Muscular arrancó un árbol y lo arrojó hacia Melissa y Kota, Melissa al verlo dio una vuelta en el aire y con su mano izquierda lanzó una presión de aire para destruir el árbol. Mente de Melissa. Eso estuvo cerca, gracias al entrenamiento de Izuku Senpai, puedo usar mejor el One for All, pero, lanzando una presión de aire, no puedo escapar de él, es muy rápido, tengo que ir con Aizawa Sensei, si él utiliza su Kirk podremos derrotarlo. Los pensamientos de Melissa fueron interrumpidos porque esta fue golpeada en su lado derecho por una presión de aire. Melissa. Cuaf. ¿Qué fue, eso? Mientras tanto en otro lado. Villano. Sin voltear y con el brazo extendido, je, le di. El villano había lanzado una presión de aire que impactó en Melissa y eso que estaban a una distancia de 800 metros. Villano. Parece que alguien está en peligro, al igual que tu querida tía. En frente del villano estaba una Momo con un rostro adolorido y con sangre en sus manos a causa de sus dedos rotos, pues el villano los doblaba como si fueran de plastilina. Villano. Y bien. ¿Ya te cansaste de sufrir? ¿Me dirás cuáles son los Kirk de mis primas? Momo. N.O. Villano. Frunciendo el ceño, eres muy terca. El villano tomó del cuello a Momo y la levantó, esta trató de zafarse pues, aunque tenía los dedos rotos, esta tomó la mano del villano para tratar de liberarse. Villano. Voz fría, veo que te sigues resistiendo, solo tienes que decirme cuáles son sus quirks, no es tan difícil. Momo. Ya te dije que no te diré los nombres de mis hijas. Villano. Apretando los dientes, entonces sufre más. El villano golpeó en el abdomen a Momo haciendo que esta escupiera sangre, el villano no se detuvo ahí ya que empezó a correr y estrelló a Momo contra una pared, haciendo que esta hiciera un ruido ahogado, pues el aire había salido de sus pulmones, el villano la soltó del cuello y la tomó de la cara. Villano. Esto te lo ganaste querida tía. El villano empezó a correr arrastrando la cabeza de Momo contra la pared hasta llegar al final, cuando Estela alejó de la pared, se podría ver el rostro de Momo completamente lleno de sangre y con los ojos completamente en blancos. Mientras tanto con Melissa esta había sido atrapada por muscular pues la presión de aire le rompió algunas costillas y la columna, el villano muscular la tenía sujetada del brazo derecho a la altura de sus ojos. Mente de Melissa. No puedo moverme, no, no siento las piernas. Muscular. No sé qué fue lo que pasó, pero, sonriendo, gracias a lo que te haya golpeado, te eliminaré y después iré contra el mocoso. Muscular preparo su puño para matar a Melissa mientras que en otro lado. Villano. Mirada fría, fuiste muy terca, y eso te causó dolor querida tía, preparando su puño, ni Izuku ni tú, voz fría, merecen un futuro. Villano. Villano barra muscular. Muere. Cota. Alto oro. El sonido de un fuerte impacto retumbó en todo el bosque. En la casa Midoriya. Celine. Abriendo los ojos, madre, emanando un aura verde. En el bosque. Villano barra muscular. ¿Eh? ¿Barra qué demonios? Ambos golpes de los fuertes villanos, habían fallado pues el golpe del villano dio contra una pared que tenía delante mientras que el golpe de muscular dio al aire. Villano barra muscular. Sonriendo, Izuku. Barra, sonriendo, Ikira. Delante de ambos villanos se encontraban un Izuku furioso y una Ikira enojada. Izuku barra Ikira. Voz y mirada fría, te arrepentirás por lastimar a mi mujer barra, voz y mirada fría, te sacaré el otro ojo. Unos momentos antes. El auto de la familia Midoriya había llegado al campamento, pero en un momento todos notaron que el bosque se estaba incendiando, alertándolos, Izuku y las niñas no lo pensaron dos veces y salieron rápidamente del auto y se dirigieron al interior del bosque para encontrar a su prometida barra madre y compañeros de esta, mientras que Shinso tomó su teléfono y notificó al señor Midoriya, mientras que Toga también empezó a correr mientras rompía su traje de sirvienta para dejar ver su anterior traje de villana. Actualidad. Villano. Sonriendo, vaya, hasta que llegaste. Me estaba aburriendo jajajajaja. Izuku no respondía, este solo vio el estado de su prometida con una mirada vacía. Izuku. Susurrando, Momo. En un instante el puño del villano estaba a unos cuantos centímetros del rostro de Izuku, pero el villano fue detenido por unos látigos negros, este vio hacia atrás para ver a una Tami con una mirada completamente vacía. Tami. Voz fría, te mataré. Villano. Eh. En un instante el villano fue estrellado contra una montaña agrietándola, pero antes de que se moviera recibió una lluvia de presiones de aire, enterrándolo más y más, Tami apareció delante de él. Tami. Smash. Tami cubrió su brazo con sus látigos negros y conectó un smash al 100% en el abdomen del villano, creando una gran ráfaga de aire y destruyendo la parte superior de la montaña por completo. Tami estaba descontrolada pues empezó a golpear sin cesar al villano con toda su fuerza, ya no le importaba si lo mataba, pero él tenía que pagar por lo que hizo. Tami. No te perdonaré lo que le hiciste a mi madre. Muere. Con Izuku este cargaba a Momo de forma nupcial, este empezó a caminar hacia Tami, mientras que pequeños rayos verdes y negros empezaban a emanar de su cuerpo. Izuku. Momo, por mi culpa, por mi incompetencia permite que te pasara esto, emanando rayos, pero, ahora, alzando la mirada, vengaré lo que te hicieron. Lágrimas salían de los ojos de Izuku, pero su mirada estaba completamente perdida. Izuku. Susurrando, oza. En un instante Izuku desapareció dejando el suelo completamente destruido, este apareció atrás de Tami la cual seguía golpeando sin descanso al villano el cual ni siquiera se movía. Tami le dio un golpe mandándolo a volar contra muchos árboles destruyéndolos todos. Izuku. Tami. Tami miró de reojo a su padre para abrir sus ojos de impresión, pues era la segunda vez que veía a su padre llorar, esta desactivó el oza y lo miró. Izuku. Llévate a tu madre. Izuku dejó en los brazos de su hija a su prometida, Tami no reprochó nada pues sabía que ahora mismo su padre estaba furioso. Esta tomó a su madre con delicadeza y se fue de ahí lo más rápido posible. Izuku se quedó parado ahí en la mitad del bosque mirando por la dirección donde salió volando el villano. Izuku. Voz fría, ¿cuánto más vas a tardar? Una risa escalofriante y pasos se escucharon en la profundidad del bosque, pero estos se hacían cada vez más fuertes, dando la señal que estaba cada vez más cerca. Villano. Ja 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 ja. Esa niña es fuerte, si tan solo supiera controlar toda su fuerza hubiera sido capaz de derrotarme, jejejeje, pero se dejó llevar por la ira, creo que es de tal palo tal astilla ¿no crees? Tío Izuku. Izuku. Has cruzado una línea que no debiste cruzar, voz fría, y soca. Ikira tenía en sus brazos a Melissa la cual estaba desmayada, esta pudo ver de reojo al niño Kota haciendo que esta se sorprendiera. Ikira. Susurrando, Kota Senpai. Muscular. Jejejeje, veo que, si estabas aquí después de todo, entonces, tengamos la revancha a Aera. Muscular salió disparado contra Ikira mientras tenía una sonrisa macabra, pero en breve instante este recibió una patada en el rostro que lo mandó a volar contra unos árboles. Tami. ¿Estás bien? Ikira. Mirándola, si, estoy, eh, abriendo los ojos, madre. Ikira estaba en shock al ver a su madre lastimada y llena de sangre en su rostro, esta se acercó para verla, mientras sentía un breve pinchazo en su pecho. Ikira. Preocupada, ella. Tami. Sigue respirando. Ikira. Suspirando de alivio, que bueno. Tami. Le puse un analgésico, así que por el momento no siente dolor, la llevaré con Aizawa para tratar sus heridas. Ikira. Sí, pero, quiero que te lleves a ellos. Tami notó que Ikira estaba cargando a Melissa y también vio que Kota estaba escondido en unos arbustos. Tami. Sería, ¿qué harás? Ikira miró a la dirección en donde salió volando muscular. Ikira. No es obvio, sonriendo tranquilamente, le sacaré el otro ojo. Tami vio por un momento a Ikira para notar que su cuerpo estaba temblando, pues ella estaba a punto de perder el control. Tami. Suspirando, de acuerdo, pero, prométeme que regresaras. Ikira. Sin mirarla, claro, hermana. Tami tomó a Melissa y a Kota con sus látigos y activó su uefa, esta estaba a punto de saltar, pero... Ikira. Sin mirarla, dime papá está con él. Tami. Sí. Ikira. Suspirando, entonces tiene suerte, que él lo haya encontrado primero, emanando un aura negra, porque él le dará una muerte rápida. Tami se fue de ahí dejando sola a Ikira. Muscular. Vaya esa patada me dolió, ¿eh? ¿A dónde se fueron los otros dos? Ikira. Eso no es irrelevante, ahora, mirada fría, empecemos. Muscular. Je. En un breve instante Ikira apareció enfrente de muscular para darle un golpe que lo aturdió, Ikira comenzó a atacar, cada ángulo de muscular era alcanzado por una feroz tormenta de golpes. Pero muscular pudo detener ambos brazos de Ikira sorprendiendo a esta muscular. Sonriendo, ¿por qué atacas con desesperación o por qué tan tope? Ikira trató de liberarse y no se le ocurrió otra cosa que darle una patada baja a muscular, haciendo que éste abriera los ojos por el dolor. Ikira aprovechó para tomarlo de la cara y darle un rodillazo aturdiéndolo y finalizó con una patada que lo mandó a volar, pues ella quería acabar con esto rápido para ir con su padre. Ikira corrió contra muscular, pero éste ya la esperaba. Muscular. Sonriendo, idiota. Ikira recibió un golpe en el rostro que le hizo dar una vuelta y cayera de cara contra el suelo. Ikira. Tsk, diablos. Ikira alzó la cabeza para ver a muscular que la miraba con una sonrisa. Muscular. Ponte de pie, verás la línea que no podrás cruzar. Mientras tanto con Izuku. Izuku y Hisoka estaban intercambiando golpes a una gran velocidad, mientras destruían todo a su paso, Izuku solo tenía en mente matarlo mientras que Hisoka solo reía como un lunático, por ver a su tío cegado por la ira. Hisoka. Vamos eso es todo lo que tai. Hisoka no terminó de hablar porque recibió un derechazo en el rostro, para luego recibir un rodillazo en el abdomen, pero Izuku no se detuvo ahí ya que éste le dio un izquierdazo mandándolo a volar, Izuku corrió atrás de él y en el camino tomó una gran roca para golpearlo con ésta. Mente de Hisoka. Que fuerza, que velocidad, nadie puede igualarlo. Que, que, que divertido. Hisoka conectó un derechazo en el rostro de Izuku sorprendiéndolo y aturdiéndolo, éste tomó la cabeza de Izuku y le dio un cabezazo con toda su fuerza sacudiendo el cerebro del peliverde, pero Izuku también tomó la cabeza de Hisoka y le regresó el cabezazo, así comenzaron una batalla de cabezazos que hacía retumbar todo el lugar, Hisoka lanzó un rodillazo contra Izuku, pero éste la interceptó con su propia rodilla, ambos se alejaron un breve instante para acercarse al mismo tiempo y chocar puños. Hisoka. Debo de admitir que tienes una gran fuerza para ser un Kirkles, el gen Midoriya es una bendición, que muy pocos pueden tener, sonriendo, pero que sucedería si éste se le pudiera implantar a otro ser que no es un Midoriya. Izuku abrió los ojos al escuchar las palabras de Hisoka, pero no pudo decir nada ya que recibió un derechazo en el abdomen haciéndolo escupir sangre. Izuku. Puaz. Hisoka. Sonriendo, sabes, mientras sus ojos brillan de un color verde, el gen Midoriya es asombroso. Esta sensación de cuando tu fuerza se incrementa es algo indescriptible. Jaja es maravillosa. Hisoka puso más poder en su puño, mandando a volar a Izuku contra una pared. Mente de Izuku. Puaz. Tiene el gen Midoriya. Tsk, ¿cómo demonios lo consiguieron? Hisoka. Veremos cuánto provecho le pudo sacar a este gen, así que no guardes nada. Hisoka salió disparado contra Izuku, para acabarlo. Ikira se encontraba esquivando los ataques de muscular el cual los lanzaba con intenciones asesinas. Muscular. Deja de huir y atácame. Ikira lanzó un derechazo impactando en el rostro de muscular, pero este pudo resistirlo y tomó el brazo de Ikira para estrellarla contra el suelo y alzarla para darle un golpe, pero Ikira puso sus brazos en X para recibir el ataque, pero aún así salió volando para estrellarse contra un árbol. Ikira. Tsk. Me dolió. Mirando a muscular, tiene más fuerza que la última vez. Muscular. ¿Qué sucede? ¿Por qué no te transformas? ¿Acaso me estás subestimando? Ikira. Tsk. Cállate imbécil. Muscular. Si no te transformas entonces, incrementando sus fibras musculares, te haré pedazos. En un breve instante muscular estaba delante de Ikira sorprendiendo a esta, pero no pudo hacer nada ya que recibió un derechazo en el rostro que la mandó a volar. Ikira. No pude verlo. Muscular apareció atrás de Ikira para darle una patada doble mandándola hacia arriba, este apareció arriba de ella para darle un golpe con ambas manos. Muscular. Muere. Ikira recibió el ataque de lleno haciendo que se estrellara contra el suelo, pero antes de que se moviera muscular cayó encima de ella con todo su poder. El impacto creó un gran cráter que sacudió todo el bosque. Shoto. ¿Eh? ¿Qué sucede? Bakugo. Tsk, ¿qué diablos fue eso? Aizawa. Oigan. Ambos. Sensei. Ambos chicos pudieron ver a su Sensei, pero vieron que este no venía solo pues venía acompañado por Shinso. Ambos. Shinso. ¿Qué haces aquí? Shinso. Veníamos de visita, cuando vimos todo hecho un desastre. Aizawa. ¿Han visto a Shield y a Yaoyorozu? Shoto. Eh, no, no las hemos visto. Bakugo. Eh, se supone que Momo-san se encontraba en su cuarto. Shinso. No está, Izuku y sus hijas ya se encuentran buscándola. Shoto. Entonces. Antes de que Shoto terminará de hablar todos, pudieron ver a una Tami que llevaba a Momo, Melissa, Kota y a otras ocho personas más con ayuda de sus látigos. Todos. Tami. Tami. Eh, tíos. Tami se detuvo para ver a sus tíos. Todos. Preocupados. Momo. Shinso. Viendo a Momo, ¿qué le pasó? Tami. Fue atacada por Isoca. Shinso y Aizawa. En shock, I, Soca. Tami solo asintió haciendo que ambos salieran de shock y se apresuraran a dar primeros auxilios a Momo. Shinso. ¿Cuál es su estado? Tami. Preocupada. Está inconsciente, tiene los brazos y piernas rotos, además de que su cabeza no deja de sangrar, traté de detener la hemorragia, pero en movimiento y cargando a los demás no pude concentrarme. Shinso. Entiendo, tranquila, déjame verla. Shinso puso a Momo en el suelo para revisarla y pudo confirmar lo dicho por Tami. Aizawa. Tenemos que llevarla al edificio para curar sus heridas. Shinso. No. Todos lo miraron sorprendidos. Shinso. Si la seguimos moviendo, no llegaremos a tiempo, su cuerpo está demasiado lastimado. Tami. Yo puedo llevarla. Shinso. No, es demasiado arriesgado, tendremos que curarla aquí. Shinso sacó una inyección. Aizawa. ¿Qué tiene esa inyección? Shinso. Tiene una combinación de analgésico y adrenalina, esto servirá para calmarle el dolor y tener su corazón funcionando. Shinso. Antes de que Shinso inyectara a Momo todos fueron rodeados por 20 nomus. Shoto. Nomus. Shinso. Mirando alrededor que hacen acá. ¿Y por qué hay tantos? Bakugo. Tsk. Hay demasiados. Todos hicieron un círculo protegiendo a Momo y a los demás alumnos. Tami. Son demasiados nomus, mirando a su madre a este paso no podremos curarla. Shinso. Tami, tranquilízate. Tami. Eh, ese sí lo siento, pero mamá. Shinso. Lo sé, serio, yo me encargaré de estabilizar a Momo, mirando a Izawa, necesito que nos cubran. Aizawa. Entendido, mirando a Tami y a los demás, ya escucharon nuestra prioridad es darle tiempo a Shinso para que pueda estabilizar a Yaoyorozu. Shoto. Emanando hielo y fuego, entendido. Bakugo. Tsk. Emanando humo, no dejaré pasar a ninguno. Tami. Liberando rayos verdes, protegeré a mamá. Aizawa. Preparando sus vendas y activando su Kiruk. Bien, vamos. Todos. Bye. Mientras tanto con Izuku. Izuku se encontraba intercambiando golpes con Hisoka, pero se podía notar que Hisoka llevaba la ventaja, pues el gen Midoriya aumentaba bastante sus habilidades. Hisoka creó una gran bola de fuego, y la arrojó hacia Izuku, este al verla pudo esquivarla, pero Hisoka aprovechó para tomar su cara y lo empezó a estrellar contra todo lo que podía. Ikira se encontraba en el suelo boca abajo mientras jadeaba, por el combate que tenía con Muscular. Muscular. ¿Qué pasa? ¿A dónde se fue ese demonio que me derrotó en ese lugar de rescate? ¿O te transformas en eso o te asesinaré pronto? Mente de Ikira. Jadeando ¿Qué diablo sucede? ¿Cómo es que se volvió tan fuerte, mirándolo, la única forma de seguirle el paso, mirando su mano derecha, tendré que recurrir a la liberación, pero, recordando algo. Flashback. Izuku. Ikira. Ahora tengo que preguntarte algo. Ikira. ¿Eh? ¿Qué sucede? Izuku. Dime ¿Sabes lo que pasa cuando se utiliza la liberación? Ikira. Sí, la liberación es una técnica que permite a aquellos con el gen Midoriya liberar sus limitadores físicos, aumentando su fuerza, velocidad y resistencia más allá del límite humano. Izuku. Y dime, ¿Sabes cuáles son las consecuencias de utilizarla? Ikira. Sí, suspirando, sobrecarga nuestro corazón haciendo que este lata el triple de rápido, dejando el paso libre para un shock cardíaco. Izuku. Exacto, el gen Midoriya no solo es una bendición sino. Ikira. También una responsabilidad. Izuku. Exacto, por eso, poniendo sus manos en los hombros de su hija, quiero que me prometas que no la utilizarás más allá de lo que tu cuerpo permita. Ikira. Pero. Izuku. Por favor, mirando al suelo, no quiero que te pase nada. Ikira abrió los ojos al ver una mirada triste en su padre, haciendo que está suspiré. Ikira. Está bien, sonriendo, te prometo que no me dejaré llevar. Mente de Ikira. A menos de que sea de vida o muerte. Fin de flashback. Mente de Ikira. Sé que te lo prometí, pero, tú ya rompiste una promesa en el futuro, así que, sonriendo, que más da que yo la rompa también. Muscular estaba caminando hacia ella, pero noto algo que lo hizo sonreír. Muscular. Hasta que por fin lo vas a hacer, sonriendo, transformate rápido o te mato de verdad. El cuerpo de Ikira empezó a tener espasmos y a emanar vapor. Mente de Ikira. Nada de lo que hice funcionó, levantándose, tan solo me queda utilizar, sonriendo la liberación. Ikira se estaba levantando mientras que sus cuerpo emanaba más vapor, el suelo en donde ella estaba se comenzaría a agrietar por la presión. Ikira. Sonrisa psicópata, no importa lo que pase, yo, 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 yo doy mi vida con gusto con tal de ganarle. Una gran presión se hizo presente en todo el lugar, haciendo que muscular sonriera de manera psicópata. Pues delante de él se encontraba el demonio que estaba tratando de despertar, muscular no se quedó atrás y aumentó sus fibras musculares, pero éstas comenzaron a comprimirse, de forma grotesca, haciendo que todo su cuerpo comenzara a sangrar, pues estaba dispuesto a dar todo incluso su vida. Muscular. Sonriendo, guarde esta técnica para usarla nada más contra ti, tú eres la única que me ha hecho entrenar día y noche para superar mi fuerza, ahora tengamos una verdadera batalla. Ikira Midoriya. Hola gente espero que les haya gustado el cap, también quería decirles que se suscriban al canal y que le den like si les gustó, eso me ayudaría mucho, sin más que decir me despido hasta la próxima o hasta que me den ganas de volver a escribir x de adiós. Gracias. Gracias.